Ahí está amigos, andamos haciendo aquí un recorrido por la ciudad de Guanajuato, vamos saliendo aquí de los túneles, vamos aquí hacia el centro de la ciudad y vamos a ver si no está muy traficoso y visitar los lugares que podamos, verdad, porque venimos desde afuera, y ahí vamos para allá, y miren, estamos aquí en pleno centro, aquí está el mercado, aquí está el mercado, ahí está amigos, vamos acá, vamos con rumbo, allá al museo de las momias, a ver si encontramos donde estacionarnos por allá, porque, pues a veces los que andan allí dicen, ay, queremos encontrar esa gente para que les deje el lugar, y llevarte ellos en el vehículo, y ya les digo, vean ustedes esta ciudad, que hoy por hoy, pues, es muy visitada por propios, por extraños, ahí esta santaquería, ahí comí uno, están buenos taxis ahí, y más acá adelante, está la alhóndiga de Granaditas, ya les digo, amigos, miren, ahí está el camioncito turístico, y son callejones prácticamente aquí, no, a ver, están parados, sí, a ver, 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 a ver yo allí, valenciana, alhóndiga, momias, momias, momias van de frente, museo de las momias, ahí va, ahí va, voy en busca de la momia, ay, que feo está esa momia, sí, miren amigos, tráiganse a sus niños, a sus pequeñitos, en las próximas vacaciones que tengan de Semana Santa, tráiganos aquí a pasear, a caminar, a que conozcan su país, que saquen, salgan ahí con las momias, que salgan ahí con el santo, que tráiganos a la alhóndiga de Granaditas, ahí, donde el curo Hidalgo acabó con el ejército realista, tráiganos ahí al museo del monje loco, tráiganos allí a ver el pípila, la panorámica de la ciudad, no, 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 aquí el problema a veces, pues nada más el estacionamiento, y que hay tanta gente, que no puede entrar ni donde, pues ahí vamos a dejar el carro, y pues caminamos, si se puede caminar, pues caminamos ahí, hija, ¿qué le vamos a hacer? a no haber más, y ya les digo, estamos haciendo un recorrido aquí por Guanajuato, venimos a ver a las momias, si, acá donde está mi abuelita, mi tatarabuelita, que está bien bonita, bien arrugadita, ya les digo, amigos, y vamos ya para allá, ahí está, de hecho, no está lejos, está aquí, cerca ya, llegamos adelantito, nada más como les digo, por más los estacionamientos, donde pararse uno, a ver, voy bien, momias, si, está bien, momias, momias va para allá, ahí va la momia, y voy a hacer un recorrido por la ciudad colonial de Guanajuato, y ando en búsqueda de las momias, y ando en búsqueda de las momias, y ando en búsqueda de las momias, oh, quítate la tráfrica, eh, serio, oh Dios mío, miren ahí, monumentitos, y como las tengo bien aquí, Guanajuato está seco, que no, no hay jardines casi, ya les digo, amigos, conozcan, visiten nuestros pueblos y ciudades, en México, un paseo por Guanajuato, desde aquí, les mando a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo, y un beso de novia, digo de momia, y saben por qué les digo que de novia, porque estamos en el mes del amor y la amistad, amigos, si, estamos acá, en Guanajuato, hay callecitas, ahí está, ahí está, ahí está, ahora, ahí está, ahí está, vale, y hay banano, sale, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, media fea, media pedra, no, pero, a media gacha, ahorita rápido, metemos a José y nos salimos, de momento, para ir a otro lugar, para que no se lo salga muy tarde, las momias, las momias, ¿dónde dice? las momias, ahí está, ahí está, a ver, si estará para acá, no vaya a ser que no vaya yo para las momias, a ver, si me dice que sí, si me dice que sí, si me dice que no, si me dice es que ya sabía, se me la dio este, pero que sí es por aquí, y hace rato que no vengo para acá, amigos, ahí está, momia, ¿estás en Guanajuato? a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuando vengan a Guanajuato, tengan cuidado, porque la gente, los que traen vehículos son muy faltos de respeto, se los digo, no es la primera vez que me pasa eso, pero son collones, nomás tiran la piedra y esconden la mano, Dios, en serio, ya los conozco, oye, se me es que era por la parte de arriba, no, no, ya sí, por la parte de arriba, no, será, será o no será, ¿qué será? ¿qué será, qué será, qué será? ¿qué será? de mi vida, qué será, y se me hace que era por ahí, hija, las muñas, se me hace que sí, era por la parte de arriba, será o no será, ay, ay, se me hace que sí, ay, ya, sí, yo creo que si era por allá, tendré que regresarme, porque esta moña ya se perdió, si será, ya no se ve el detrás por acá, y miren, me regreso, porque ya se me perdió la momia, pero ahorita, ahorita la voy a encontrar, le voy a dar una buena regañada, ya vi que a mí me gusta dar regañadas, así somos los profes de la vieja guardia, somos regañones, enojones, sí, pero qué tal los alumnos que dejamos, bueno, de todo, yo la maté, pero sí tuve alumnos muy buenos, vamos a ser los rogoñados, los coscorrones, no, hombre, te los puse a tiro, ya les digo, amigos, ahí va, ahí va la momia de Guanajuato, ahí va, 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 ahí va con la bestia a saber qué hacemos aquel motivo que no había estacionamiento y a tres cuadros a ver si es cierto quién sabe esperemos que haya lugar donde estacionarnos para no navegar es que te diré si será por aquí ustedes qué creen amigos si es por aquí suelta sigo buscando la momia es la momia es tiniebla yo creo a ver a ver a ver a ver a ver no no veo no veo yo la entrada al museo a caramba tú y hasta por aquí nos podemos hasta quedar pero las momias por allá están gracias gracias caramba las momias condenadas momias en la escondiendo como momia voy a quedar yo no está ahí está aquí habría lugar creo pienso a lo mejor esto es con cuidado y ando haciendo, pues por lo menos para que conozcan ustedes por donde, ya les digo, queridos amigos, estamos aquí en Guanajuato, Ciudad Colonial, con una de la independencia de México. Ahora ves, hoy voy a recorrer toda la ciudad y voy a encontrar estas momias cailadas, cochinas, todas secas, ¿no? Pues por donde me metí, ¿vale? ¿Dónde está la momia? ¿Dónde está la momia? Menos dos minutos está caminando, aquí tenemos lugares. ¿Allá no hay o qué? ¿Estás seguro? No, pues la bronca es que no hay que perder mucho tiempo. A ver, vamos, ¿dónde pongo el carro? ¿Cuánto es lo que piden? 40. No manches. Te pasas, te pasas por un rato. Esa es la calle y te cobran una feria, ¿no? Ya te digo, amigo, es que no quiero caminar tanto porque yo estoy dañado. ¿Dónde dijo? ¿Que aquí? Yo no puedo caminar tanto porque me daño, estoy dañado de la cintura y de los pies, amigos, es lo que les digo. ¿Dónde está la momia? ¿Dónde está la momia? ¿Dónde está? ¿Dónde está terminando la subida, jefe? ¿Dónde está? Mira, ya se va a desocupar ese lugar, mira. Y nos podemos estacionar, patrón. ¿Dónde está la momia? Bueno, ¿dónde está la momia? Ah, pues aquí está. ¿No? No, pues eso no. ¿Y dónde están las momias? ¿Dónde mero? Esa ya no voy arriba, jefe, dos minutitos caminando. ¿No está muy retirado? No, por supuesto. Estoy dañado de la cintura. ¿Dónde? ¿No hay más delante? ¿Lugar? Ahí está todo lleno, jefe. Bueno. Ahí tengo el carro detrás. Ahí está. Aguanta. 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 ¿Se ve bien el de atrás? ¿Se ve? ¿Se ve bien el de atrás? ¿Se ve bien el de atrás?